¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y antes de comenzar a jugar, tengo que advertiros o avisaros de que si me veis moviéndome mucho Es que las mierda de las ruedas de la silla no se quedan fijas Y estoy así como... como bailando Como bailando que no puedo... Y es que tengo las piernas, las piernas las tengo apretando el escritorio para no moverme Porque es una auténtica mierda Pero bueno, a ver, tengo la cámara bien y todo, venga, listo, listo Bien, en el vídeo anterior ya dije de que iba a conseguir el cuarto hueco de la carta Ya tengo cuatro cartas en la mano Y... a ver un segundo Aquí está mi baraja, todas estas cartas son las que tengo Y he averiguado algunas cositas Las cuales me han parecido muy, muy, muy interesantes, ¿vale? Pocas, porque... Hay que tener en cuenta que el juego Al estar en inglés O al no estar traducido al español A mí me cuesta mucho averiguar cada cosa Para qué es lo que sirve, ¿vale? Porque yo no sé muy bien inglés No... O sea, puedo traducir algo Pero, por ejemplo, no... A ver... No sé, hay ciertas palabras que no me suenan, ¿vale? Que no me suenan y que no sé traducirlas Y... y puedo... a ver, puedo ir al... Al translate Pero... Es una auténtica mierda el tener que traducirlo así Pero bueno Poco a poco ya me voy haciendo con la... Con las cartas Y... Eh... aquí... Hay que... A ver... Eh... Lo que estaba diciendo Bien Aquí yo puedo poner... ¿Vale? Bueno, aquí yo puedo marcar las cartas que yo tengo, ¿vale? Como veis Estas son las del pantano La... La de maná negro Bien Cosas que he descubierto ¿Vale? Eh... Que me han parecido muy guapas A ver... Loadout Equipamiento, ¿vale? Podemos tener equipamientos Yo estaba jugando ¿Vale? Mira Eh... Tengo dos cascos, ¿vale? Tengo dos pecheras Eh... Tengo equipada esta Que es la que más me da Eh... Esto da un 87 Bueno, más 87 De la recarga Bueno, de la velocidad de recarga secundaria ¿Vale? De la habilidad secundaria Eh... Y... La utilidad de la potencia No sé De qué va esto Pero bueno Eh... Tengo también guantes Que lo tengo equipado Botas No tengo ninguna botas Anillos Nos podemos equipar Bueno, accesorios Ya pueden ser anillos O colgantes Supongo No lo sé Pero puedo llevar dos Como solo tengo uno Pues me pongo uno Puedo Puedo Un gravearlo Que A ver Activo Activo Eh... Materiales Para Un gravear ¿Vale? El coste Son 1250 Que no lo tengo Y cero materiales ¿Vale? Bien Un segundito Que me ha pegado aquí Un... Un... Hay un pantallazo raro Bien Eh... Todos los... Eh... Bueno, supongo ¿Vale? Supongo Yo hablo... Yo hablo Siempre Tirando más a la piscina ¿Vale? Todos los materiales Se pueden muy gravear ¿Vale? Hay algunos que te pedirán Supongo que materiales ¿No? Supongo que te pedirán Materiales O algo Eh... Solo se pueden Usgradear Tres veces Creo ¿No? Porque aquí no me aparecen más Coño La puta manía que tengo De darle al escape Cuando puedo darle para atrás Joder Bien Eh... Todo lo... Eh... Todo se puede usgradear Tres veces Creo ¿Vale? Porque no aparecen más Supongo Artefactos Todavía no me han salido Artefactos No sé Cuáles son Clases Esto me ha parecido Muy interesante Porque Yo puedo Eh... A ver Yo soy Nigromante Pero He visto En algún que otro sitio Que puedo Desbloquear Cualquier otro Maná Maná blanco Maná verde Maná rojo Maná azul ¿Vale? Pero todavía no sé Cómo es Cómo va la cosa No sé si al llegar A un cierto nivel Yo creo que al nivel 30 Pues me darán La opción De mezclar Mi baraja ¿Qué más? A ver Esto no sé Lo que significa Y esto es La baraja ¿Vale? Eh... Store Esto es la tienda ¿Vale? Esto ya todos lo sabemos La tienda Hay algo que está bastante guapo A ver esto A ver yo Golcheta No ítems Eh... Hostia Esto es mío Contiene 5000 de oro Reclamar Hostias Esto es mío Pues mira No sabía que tenía No sabía que tenía Recompensas para reclamar Muy bien Muy bien Ya pues Ya sabéis Cómo reclamar La recompensa ¿Vale? Time out Tiempo terminado O sea que ya se me ha terminado El tiempo de recompensa esa A ver A ver Eh... Vea Spell Eh... Vale Es que Esta es de magia blanca ¿Vale? Eh... Invoca a 3 No puedo cogerla No No puedo cogerla Esta porque yo no tengo Como veis Eh... Donde pone Benalis Archers ¿Vale? Que es el nombre de los guerreros A la derecha Viene 3 circulitos Con... Con 3 soles ¿Vale? Esa Es la magia De llanura O la... O la... O el maná blanco ¿Vale? Que es el maná blanco Que es... Que es este ¿Veis? Maná blanco Yo como no tengo hechizo Bueno, no Como mi personaje no es De maná blanco Pues nada Pues no... Bien Otra cosa Que... El store No, a ver Eh... ¿Dónde lo había visto? Yo... Igual Está aquí Igual Bien Yo tengo tampoco A Ether Bueno, Ether Ether ¿Vale? Yo tengo tampoco Porque he cambiado Zen ¿Vale? Tenía 30.000 30.000 Ether Y lo he cambiado 28.500 Por 38 ¿Vale? Zen Se puede cambiar El Zen Es la moneda De dinerito ¿Vale? Esto es dinero real Bueno, se recarga Con dinero real O también se puede Conseguir Ether En el juego Y cambiarlo Por un alto precio Porque cuesta Una... Un Zen Son 750 Como máximo ¿Vale? 750 de máximo ¿Vale? De Ether Ya después habrá alguien Que lo baje O que no lo baje Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ya Ya eh... Yo creo que ya está Todo lo que... A ver, guía Ah, vale Esto los que... Esto es lo que me quedaba A ver, rewards Mira ¿Vale? Las recompensas A nivel 10, 20, 40, 60, 80 y 100 O sea, va a haber nivel 100 ¿Vale? De los personajes Muy bien Muy bien Me da mucho coraje Que... Eh... Los juegos Los... MMORPG O MMORPG O cualquier estilo de juego O sea Multijugador ¿Vale? Me da mucho coraje Que... Que capen O que limiten El nivel de los personajes Al 50 Al 45 50 O 60 ¿Vale? Me da mucho coraje Porque le quita mucha vida al juego Le quita mucha vida Entonces Nivel 100 Para hacer una beta Estamos hablando de nivel 100 ¿Vale? De nivel 100 Eh... Hay que tener en cuenta que Que nosotros Solo tenemos esto De momento ¿Vale? Estas... Yo ya he completado el primer acto Eh... De la historia El segundo acto También lo he completado Y ahora vamos a ir a por el tercer acto Líneas en la arena Eh... Me quedarían estos tres Eh... A ver Semilla de Esperanza Y la Torre de Maná No Torres de Maná ¿Vale? Semilla de Esperanza Y Torres de Maná ¿Vale? Pues eh... Ya me quedaría Eh... Completar estas tres No sé si hay más actos Porque aquí como veis Pero bueno Vamos a ir Ya al turrón Al lío Venga Que es... A ver Eh... ¿Dónde me marca? Hostia A 1300 metros ¿Vale? Vamos a coger el teletransporte Hay otra cosa muy interesante Que se me ha olvidado decir Y es que Espera Voy a... A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Hostia Está muy lejos Aquí me marca A ver Surface Tension Historia Historia Vamos a ir para acá abajo Que me coge más cerca Hay algo que me está gustando Mucho 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 Del juego Es La evolución De las cartas O Dentro de lo que Yo Estoy Entendiendo ¿Vale? Porque Como ya he dicho Está en inglés No entiendo la mayoría de las cosas Pero Hay algo que me está gustando mucho Es la evolución de las cartas Y es que Esta carta de aquí ¿Vale? Yo Solo podía invocar A un A un Druge Esqueleto No sé lo que es Druge ¿Vale? No sé Bueno A un esqueleto Guardián De esto Yo solo podía invocar A uno ¿Vale? Ahora Con la evolución De las cartas Creo yo que es Puedo invocar A dos O sea Que Que cuanto más evolucionen Las cartas Más puedo Eh O sea Más personajes Puedo invocar ¿Vale? Más criaturas Puedo invocar Del mismo estilo Vale Voy a Voy a meter ya Cartas Eh Cartas por aquí ¿Vale? Porque como me sacan Enemigos Y me pillen Sin ejército Que me Que me guarde Las espaldas Voy a estar Jodido ¿Vale? Y más adelante A ver Voy a intentar Voy a intentar Eh Encuentra Los Edrons Corruptos Voy a Ah Mira Aquí Voy a intentar Hacer una cosa Que Que he hecho Hace un rato ¿Vale? Porque antes de un rato Estaba jugando Vale Este personaje Tiene una habilidad Que está Muy 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 guapa Pero muy guapa Y en cuanto la cargue Porque se tiene que rellenar Toda esta barra de aquí ¿Vale? En cuanto la cargue Lo vais a flipar Lo vais A flipar Vamos Espera Mira Aquí tengo ya Para otra Invocación Ahí va Cuanto más Invoc Eh Estos esqueletos De aquí ¿Vale? Van por tiempo Así que Hay que estar pendiente Mira Ya Ya se me han acabado Ahora lo invoco otra vez ¿Dónde coño? Me Me está mandando A ver ¿Esto qué es? Ah coño Que hay enemigos aquí Que me están reventando Coño Mira Aquí tengo ya Para otro esqueleto Bueno Para otro zombie Venga 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 Ahí venga Ejército Acabad con ellos Malditos Ejércitos de los malditos Venga Mira 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 Venga 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 Ahí Mirad Bien Estas pelotitas verdes Recuperan vida ¿Vale? No dan dinero Creo No dan dinero Solo recuperan vida Espera Me están aquí Reventando Es que Disparan Disparan desde la otra punta Del mapa Del mapa ¿Eh? Lo hijos de puta Esto Es que Mira Esto si da dinero ¿No? Esto si da dinero Venga Venga Para aquí Vamos a invocar Con mi ejército De no muertos Me encanta Este personaje Me encanta Es una pasada Me está mandando Hacia Vete a saber Donde La flechita Esta Venga 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 Mira 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 Como están Reventando Mi ejército ¿Eh? Mierda Le he dado Sin que era Una habilidad Vale Bueno He invocado Ah mira Aquí un libro He invocado Sin querer A tres Green Revival Mira A ver Tengo ya Dos Ocho Vale Tengo ya Ocho guerreros Ocho no muertos Es una pasada Es una pasada Este personaje Me encanta A ver Coño Atacado Joder Si lo tenéis Al lado Vamos a coger Oro Vale Lo que tú digas A ver Manatower Earth Of Of Deluxe O Deluxe Que no sé Lo que ponía Esto es coño ¿Eh? Nada Una decoración Ahí rara Vale A ver Yo Hostia Es que A ver el mapa La hostia puta La de vueltas Que tengo que dar ¿Eh? La hostia puta Vamos A ver Este lo Mira Mira Esto da Manat verde Que no sé Para qué me sirve Porque yo no tengo Cartas verdes Pero bueno Mira ahí Mi dragón Uy mi dragón Mi demonio Siempre digo que es un dragón Mira, mira, mira Vale Vamos a quitar el mapa A ver A ver Prima El twist Atacabé Pues nada Da igual Venga Ah no Coño Si tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Joder Pues nada Pues venga Déjame el caminito libre Aquí ya hay Mira Aquí ya puedo invocar A un arquero Venga Ahí Venga Atacada Atacada Ejército Atacada Venga Mira, mira, mira Es una pasada Lo que el Espera Aquí tengo lloro Es una pasada Uh Mira, mira, mira Esto que coño es Ah vale Que tengo que matar A este A ver Vale Ya tengo cargada Una habilidad Especial Que tengo aquí Vale Espera, voy a Voy a invocar Aquí más esqueletos ¿Qué pasa? ¿Por qué? Vale A ver ¿Tengo que darle A este o qué? Es que no sé Lo que tengo que hacer Aquí, en serio Vale, venga Vamos para atrás Me marca para el otro lado Venga Cuando me vengan Muchos enemigos ¿Vale? Lo vais A flipar Con esta habilidad Con la R Vale Ya A ver ¿Dónde que no tengo que ir ahora? Yo estoy aquí Aquí hay un Planet Walker Me marca A los A los jugadores Que hay, ¿vale? Ahora mismo Solo hay uno No sé si hay más mapas Yo creo que sí Pero a ver Más, vale Yo estoy en Tassen Ahí Eh Cinco mapas Vale, cinco mapas Eh Han metido mapas ¿Vale? Porque yo cuando Leí sobre el juego Cuando leí sobre el juego Eh Decían que solo había tres ¿Vale? Espérate Espérate Para acá Decían que solo había tres Así que Perfecto Perfecto Contra más mapas O sea que no puedo pasar por aquí Coño Ah, coño ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy gilipollas! Estoy en un camino sin salida Y yo intentando pasar Vale 580 No, 560 560 Mierda Mierda, joder Pues nada Vamos ahí a pie Vamos ahí a pie Así Cogemos experiencia Invocamos más esqueletos Por aquí Ahí va Mira, aquí, aquí Enemigos, enemigos Voy a gastar Voy a gastar La R O sea, mi habilidad especial Cuando haya Un enemigo Tocho ¿Vale? Cuando haya un enemigo Eh Potente Lo voy a gastar Para que veáis Lo guapo que está A ver aquí Manatower of the loot Vale Tengo que ir por aquí Coño Le he dado al micro Sin querer Mira, mira Aquí Ahí va Venga, venga Atacad Atacad Toma, venga Toma, chazo Venga Ya Mis guerreros Acaban con ellos No hay problema Y vámonos Por aquí Venga Vamos a seguir Con nuestro camino A ver Hostia ¿Dónde es? Espera un segundo Que me he perdido Yo estoy aquí Espera A ver Yo Estoy a un segundo A ver Esto me estoy liando Es que me marca 70 por aquí Pero es que por aquí 15 ¿Veis? A ver ¿Puedo subir por aquí o qué? No sé hacia dónde Tengo que ir En serio ¿Eh? Es que aquí No me marca nada Hostias Qué lío Vale Eh Voy a Voy a coger un teletransporte ¿Vale? Porque no me lo explico Es que me marca 15 ¿Vale? Me marca 15 metros Y 15 metros No hay nada O sea Es que no me deja pasar Por ahí Así que vamos a coger Un teletransporte Por aquí A ver si hay alguno Aquí hay uno Hostia Está ¿Esto qué es? Ah Esto parece Esto parece Una Una mazmorra En sí ¿Vale? Que supongo Que la Que la habilitarán Más adelante Mira aquí Hay más enemigos A ver Me ha salido Una habilidad La cual Puedo Creo ¿Vale? Que puedo Curar al arquero ¿Vale? Y darle un Un hit de daño O sea Una bonificación De daño Bien Aquí está El teletransporte Lo cogemos Y nos vamos Hacia aquí Ah no Mira Aquí 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 Vale 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 Ya Ya me ha salido La interrogación No Interrogación No Admiración El signo de admiración En grande Vale Aquí está 60 Ahí va Fijaos Fijaos Que me marcaba 15 metros Y estaba En la otra punta Del mapa Venga No me interesa Lo que estás hablando Porque es que No me voy a enterar De nada Cogemos otra vez El teletransporte Que esto viene Muy bien El teletransporte Para no Dar 20 mil millones De vueltas Y tenemos que ir Para acá abajo Muy bien Otro teletransporte Perfecto Me pilla Todo muy cerca ¿Vale? Todo muy cerquita ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Vale Invocamos Y Por aquí arriba Vale Vale Misión Puedo Puedo hacer La mazmorra ¿Vale? En solitario O En pública ¿Vale? Voy a hacerla En solitario No puedo Subirle La dificultad ¿Vale? De momento Ah vale Mira Completa La historia De Tassen ¿Vale? Para este modo Llega al nivel 30 Para jugar En experto Y desbloquear Los encantamientos De mundo Supongo Y esto En maestro Vale Esto en experto Y esto en maestro Cuando tengamos Un cierto grado De De habilidad O de maestría ¿Vale? O de nivel Como queráis llamarlo Entonces podremos optar A diferentes niveles De dificultad Para conseguir Más Más dinero ¿Vale? O sea Más dinero Más recompensa Lo que sea Yo voy a jugar En solitario ¿Vale? Y yo espero Crucemos los dedos Para que no me revienten Aunque Va a ser difícil ¿Vale? O sea Bueno difícil No Difícil No No es la palabra Va a ser Bastante O un pelín complicado Matarme Porque es que Tengo ya Para Para invocar Un montón De De criaturas ¿Vale? Y la verdad es que Las criaturas Me defienden Muy bien Mira aquí tengo ya Para cargar esta ¿Vale? Necesito maná Así que el maná Yo supongo que se recarga Matando ¿Vale? ¡Eh! Plantas 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 Uf Estas plantas Hacen daño ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Vale un segundo Coño la puta silla Se me está escurriendo El culo de la silla Coño Con la mierda A la rueda A ver Está bien puesta La cámara Vale bien Pues nada Vamos allá Escuicli 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 Venga A ver ¿Dónde tengo yo Que ir para acá? Vale Tengo que matar Para conseguir maná ¿No? Supongo Hostia Ahora me marca aquí Cállate ya Hostia Tía pesa Vale ahí va Desconectamos esto Alic de Edron Vale eh Golpeando Vale golpeando enemigo Recupero maná ¿Vale? Esto no lo sabía yo Ya lo sé Invocamos criatura Venga ya tenemos otra más Y ya tenemos Los esqueletos estos Vale venga Ahí A pelear Venga A ver Esto es Green Revival Venga Más criaturitas Mirad 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 El muro El muro de criaturas Que tengo ahora mismo Y ahora otra más Venga Otra más Otra criaturita más Mira mira Es que Es que revientan Es que revientan mucho Las criaturas que tengo A ver Invocamos por aquí más Ey 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 Hijo puta El bicho este cabrón Vale Recupero vida Y hachazo Venga Hostia Me están dejando sin criaturas Los cabrones eh Que me están dejando sin criaturas Los hijos de puta Yo espero Que más adelante Me pongan Me pongan de esto Me pongan criaturas mucho más poderosas Vale Porque ahora mismo Las criaturas que tengo Son de Son Eh bueno Las criaturas Eh Vamos a hablar ya Vale Con propiedad Criaturas no Cartas Vale Las cartas que tengo Son cartas Eh De muy bajo nivel Cuando digo de bajo nivel Que son Digo Quiero decir Que son cartas Comunes Cartas O sea O sea No son cartas Épicas Ni legendarias Ni raras No Son cartas Comunes Vale Y las cartas Comunes Pues Como es evidente Son malillas Para salir al paso Están bien Pero Hay que tener en cuenta Que todavía estamos En la En la versión Beta Vamos a invocar Aquí Open the grapes Vale Y ya ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Joder Yo te A ver Yo voy al lado tuya Comiéndote la oreja Que nada Que da por culo Tía Confídame Vale Para aquí Vale Aquí no puedo hacer nada Voy a tener que dar la vuelta ¿Vale? O no puedo dar la vuelta Defeat A ver Mata a los aliados De Vale Vale Ah vale Ya se ha quitado esto Ya se ha quitado esto Vale Vamos a tomar Invocamos Invocamos Vale Venga Vale Vamos a invocar Otra criatura más Venga Ahí va Perfecto Perfecto Wow Como lincho Como lincho Venga Vamos a golpear aquí Mientras Mis criaturas Vale Green revival Vale Aquí tengo más criaturas Invocamos Invocamos otro Como veis Aquí se ha puesto por dos Y a ver ¿Puedo invocar a otro? Por tres Por tres Tres guardianes Vale Tengo tres Bueno ya dos Han matado uno Mirad 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 Hostia Hijo de puta Apotoma Aquí tiene el demonio Ahí va Venga Mirad La debida Que quita ¿Eh? Ahí va Venga Por él Venga Por él Matarlo Coño Vamos a invocar Criaturas Quita un poquito Daño Quita un poquito Daño Pero claro Son Son cartas Mira Son cartas Como ya he dicho antes De bajo De baja categoría Bien Bien Mira Mira Voy a invocar ahora Vale A la R Vale Mi habilidad especial Mira Aparece el gigante este Vale Y yo Y yo puedo invocar La onda vital esta El Kamehameha Que hace muchísimo daño Vale Mirad Mira 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 Ahora muere ¿Habéis visto Que pasada? ¿Habéis visto que pasada? Ey Defender a Nisa Espera Venga Venid pa' acá Coño Ayudadla Joder Bien Yo con la R Lo que hago es A ver Un segundo A ver Un segundo Porque es que me No Ay no quiero que me maten ¿Vale? Muy bien Muy bien Esto a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Es por aquí He cogido algo Por ahí ¿Eh? Un momento Espérate Que estoy concentrado Ahora mismo Estoy concentrado Y no puedo hablar ¿Vale? Es que me están saliendo Enemigos por todo lado Por aquí No sé de dónde Hostia Vale Vale Hijo de puta Capotoma 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 Venga Ahí me venga Atacada Y atacada He cogido Una armadura Más ¿Vale? Vale Vamos a ir por aquí Vamos a coger vida Y vamos a ir para arriba Venga Todos para arriba Venga Vamos Todos para arriba Que Bueno A ver Lo que estaba diciendo Es que la R Invoca A un gigante A un muerto gigante Pero es que Con el Kamehameha Este que yo he hecho Cuando yo mato También convierto Al que yo mato En un gigante ¿Vale? Al principio Había aparecido Un gigante solo Y como había Dos elementales De De aire O de agua Pues resulta Que esos dos elementales Que yo he matado Se han convertido ¿Qué coño, eh? Se han convertido En En guerreros míos Pero de los gigantes ¿Vale? Está muy guapo Y el Y el Y el Kamehameha Este Quita Mucha Vida Pero Mucha Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a invocar Aquí esqueletos Muy bien No, venga Venga Y luchad Luchad Mis guerreros Luchad Luchad Mis guerreros Venga Recompensa Guapa Recompensa Guapa Ya me han dado Una recompensita Guapa Mira No me recompensa No me recompensa No, no Vamos a seguir Que aquí todavía hay Mira La R La R Mira, 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 mira Mira La de daño me quita esto Mira, la de daño me quita Mira, mira Y yo Conforme voy matando Voy convirtiendo en gigantes ¿Vale? Mira Ya me he quedado solo Después revientan ¿Vale? Ah, mierda Que le he dado sin querer Después revientan Pero Joder El daño que hace Joder El daño que hace A ver El nigromante Es lo mejor Revienta Revienta Es que tengo Un puto ejército Es que no es Ni medio normal No es Ni medio normal Activar el hedron El hedron Por aquí ¿Vale? Venga Vení 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 a por mí Vení a por mí Voy a quitarme de aquí ¿Vale? Que luchen mis guerreros Mira, mira Mira, mira, mira Mira La que estoy reventando aquí La que estoy reventando aquí Ah, madre mía Que me encanta el nigromante Defender a Anissa Vale, venga Eh Ah, vale Esto lo ha invocado ella Eh Quillo Hostia Que me están matando al arquero Cabrones Venga, vamos Para acá, venga Vale Mi Mi objetivo Es defender a Anissa Así que Están aquí Los guardianes míos Voy a invocar a este aquí Ahí va Otro guerrero por aquí Voy a ver si puedo invocar a otra A otro bicho de estos de la lengua ¿Vale? Tengo uno A ver Vale, dos Puedo invocar a dos Bien Perfecto, perfecto No lo sabía Ahí va Defender aquí Le pongo el Mira, mira Oh, madre mía Invocamos al esqueleto ¿Vale? Es una barbaridad El ejército que tengo Vale, voy a ir cogiendo cositas por aquí ¿Vale? Mira, mira Ya tengo Ya tengo la habilidad especial Pero antes voy a coger Eh, no Mira, mira Ahí va, ahí va Ahí va Venga, venga, venga Onda vital Bueno, onda vital aquí en España Kamehameha Toma, venga Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira La que estoy liando aquí La que estoy liando aquí La que estoy liando Que me vuelvo loco Que me vuelvo loco Coño Ah, como me gusta este juego Tío Como me gusta Es que es una pasada Es una pasada Vamos Vale, vamos a ir para atrás Se está haciendo larga La mazmorra esta Pero aunque se está haciendo larga La estoy disfrutando Pero Increíble La estoy disfrutando un montón Esta mazmorra Sobre todo porque este juego Es que mirad Lo divertido que es Joder Es que es muy divertido Venga, ahí va Venga, ahí vamos a quitar Las mierdas estas Vamos a coger Más esqueletos Más soldados Ah, vale Esto lo tengo que Alinearnos Los hedrons Que son los cristales Activarlo Esto para acá Esto para acá Vale, venga Perfecto Venga, ahí Luchad Luchad, mis guerreros Luchad Ahí va Venga, toma Bien, bien, bien Vale Vale, no sé lo que me has dicho Pero Ah, mira Otra armadura más Perfecto Mierda No he alcanzado a darle ahí Vale, tengo Vale, vamos a invocar Otro esqueleto Perfecto Perfecto ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Ah, no Defender a Nisa Defenderla Vale, vale, vale Vale, pues invocamos A otro por aquí A otro por aquí Vale, perfecto Esto le damos por aquí Bien Venga Hijo de puta Hostia Bien Un amuleto Ya tengo un amuleto Que no tenía Vale, ¿hacia dónde tengo que ir ahora? Yo Vale, para allá, ¿no? Vamos a coger esta cosa por aquí Me he quedado sin tropas Así que vamos a invocar Vamos a invocar por aquí A más Venga Y seguimos Con nuestra más morra Venga Yo creo A ver No he probado las demás clases, ¿vale? Esta es la primera clase que he probado Y me encanta Porque sabía a lo que iba Yo sabía que si cogía la clase esta Sería Sería para invocar criaturas Para hacerme mi ejército Pero yo creo que para hacer más morra En solitario Esta Este personaje Vale, el personaje negromante Viene 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 como anillo al dedo Venga, 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 venga Ahí Joder puta Venga ya, coño Muérete, venga Vale Voy a seguir avanzando Porque si no Yo eh Tú no puedes equiparte A ver que no puedo equiparme el qué ¿Qué ha pasado? Me ha salido algo que yo no puedo equiparme un equipamiento Bueno, no puedo equiparme un equipamiento Valga la redundancia Vale, es aquí, ¿no? Vale, por aquí A ver De volcán Eh, la piscina volcánica ¿Puede ser? Lechamber Eh La cumbre O La La cumbre Volcán No sé lo que significa Vale, entrando en el área Ahora Cuatro Tres Dos Uno Vale, tengo la habilidad O sea, no tengo criaturas, eh No tengo criaturas Vale, ya tengo cinco ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, tía? ¿Qué tengo que hacer? Mira, mira El cruzadito, el cruzadito Ah, mucha Que tengo que darle A este Que es el enemigo Me cago en tu puta madre Te vas a cagar ahora ¡Kamehameha! Venga, 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 venga ¡Kamehameha, venga! Mirad La debida que le estoy quitando, eh Ya me lo he cargado Vale, ya me lo he cargado Vale, ya me lo he cargado Me he quedado solo con dos criaturas ¿Vale? Este va a explotar ¡Eh! ¡Eh! Rama, rama, rama ¡Coño con la puta rama! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡El bosque está vivo! Vale, vamos a invocar por aquí Vamos a... ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta este! ¡Apues toma el dragón! Bueno, dragón ¡Demonio! ¡Toma el demonio! ¡Hostia! ¡Hostia! Y yo, pero qué coño Es que me está reventando La puta cabeza Está pom, 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 pom ¡Judir! Vale, vamos a empezar A invocar aquí criaturas Ahí va Yo la vida La tengo bien de momento Y a ver Yo creo que ya ha terminado ¿No? Habla con Nisa Vale Y Recoge tu recompensa Que no sé dónde Me la van a dejar la recompensa ¿No? Por aquí, ¿no? A ver Ah, vale, aquí Me lo marca Vamos a ver Vamos a ver Recompensa, recompensa, recompensa Vale Semilla de esperanza Ya la he terminado Bien Vale Open the grace Bueno Cementerios abiertos O la apertura De cementerios Puede ser, ¿no? 34 El A ver Ah, coño Está aquí la flecha Joder Lo que estoy notando Es que no me están dando Cartas nuevas ¿Vale? Eso es lo que estoy notando Ahora mismo De que tengo ya Mis Mis 12 cartas En la biblioteca 12 cartas Del maná negro Del maná de pantano Pero Pero no se me amplía La biblioteca ¿Vale? Yo supongo Supongo Que al estar en una versión beta Habrán hecho Solo 12 cartas Para cada Sí, 12 cartas ¿No? A ver Hostia Si en un sitio distinto En el 6 6 Sí, vale 12 Habrán hecho 12 cartas Para cada Para cada estilo de juego ¿Vale? Para que veamos Cómo va El juego en sí Hostia ¿Este puedo gradearlo? Ah, qué bien Vale ¿Me cuesta? Ah Hostias Vale Los pergaminos estos Sirven para mejorarlo Y el aéter También para mejorar Los hechizos Vale Muy bien Pues otra cosa más Que no sabía Pues Vamos a ver Vamos a ir para atrás Porque Me interesa ver Qué es lo que puedo yo mejorar Este por ejemplo Si me interesa mejorarlo Lo que pasa es que Estos A ver Me explico Me explico porque Muchas veces Yo soy muy malo Explicándome Las cartas que tengo ahora mismo Para Para ver esto Para Upgradear Para subir de nivel Exceptuando esta Que invoca A De hecho A A esqueletos O a zombies Vale Ya la hemos Upgradeado Ranking nivel 2 Muy bien Muy bien Pues Hostia Ranking 3 Vale He subido 3 3 3 ranking 3 ranking Lo he mejorado Dos veces De una sola vez Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Exceptuando esta Que acabo de subir Ahora mismo Las demás son hechizos Este es un muro De almas Que lanza un muro De almas Evidentemente Hacia adelante Y hace daño Este es el demonio Que aparece Quemándose O generando llamas Que también hace daño Este Crea 4 lápidas Que se levantan Y salen Enemigos De las lápidas En forma de X Vale O sea Marcando una X Que hacen también daño Y este Si me interesaría Subirlo Porque este me da vida Vale Este me recupera vida Y viene muy bien Para cuando esté jodido Así que Vamos a Mejorarlo Y ya No tengo más Páginas de hechizo Vale Bien Pues lo que estaba diciendo Es que yo creo Que solo hay 12 cartas Para cada estilo Y Ah Nivel 8 Bien Y poco a poco Mirad Hostia Esto no lo había visto yo Mira Planicie Buenas Llanuras Islas Pantanos Montañas Y bosques Esto es Lo que yo decía Que es 100% Magic De gathering Magic Cartas Físicas De las que yo Jugaba de De niño Y Aquí están Los manás Tengo Maná De Verde O sea Maná De bosque Un montonazo Que supongo Que me servirá Para comprar Cartas No O algo Digo yo Corea Etérico Bueno Corazón Etéreo No Start Project Vamos a darle ¿Qué ha pasado Aquí Vale De momento Está muy guapo Lo único A ver Ya sé que en este Tipo de juegos No lo pones Nunca Porque Es así Vale Vista Isométrica No Isométrica Se llama La vista Esta Vista Isométrica Se llama No Bueno Me gustaría Me gustaría Que En algunos escenarios Para verlos Bien Se pudiera Bajar un poquito La cámara O poner Más en horizontal La cámara No tan No tan vista Así En Inclinación Me gustaría Que se viese Un poquito Más El horizonte Para poder Apreciar Los escenarios Vale Simplemente Por eso Para apreciar Los escenarios Porque Mirad Que Aunque No es una Maravilla Tecnológica Pero son Muy bonitos A mi Es que Me encantan Estos tipos De escenarios Me gustan Mucho Y lo que Vamos a hacer Ahora Es Dejar el Vídeo Pero antes Vamos a ver Que equipamiento No Artefactos Hemos cogido Artefactos No Vale Anillos Medallón Ah vale Pues mira Pues si Puedo equiparme Medallones Y anillos Vale O sea que Este me da 110 de resistencia Al maná negro Y 85 Es la utilidad Uno Es la velocidad De recarga De la habilidad Seu Coño O el hipo Coño Vale Ah no Espérate No Espérate Espérate No 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 Lo estoy Leyendo Mal Lo estoy Leyendo Bastante Mal Es Cuando Cuando Subgravea Vale Vale Bien Perdonad Chicos Por esta Cagada Por esta cagada Del principio Porque me creía Bueno Había interpretado Mal las cosas Pero no Como veis Vale Coño A ver Aquí Yo tengo Este bufo Vale El anillo Me da Este bufo Cuando lo Upgrade Me dará Estos dos Supongo Vale Supongo Ya no me Ya no me tiro más A la piscina Y cuando lo vuelva A upgradear Me dará Estos tres Vale Así que Como tengo Como puedo Mejorarlo Creo A ver Este me da O este Sparreca Incomien Vale Vamos a Este Venga Vamos a Upgradear Esta vez Si puedo No puedo Venga No puedo No puedo Porque me faltan Materiales No puedo Porque me faltan Materiales Bueno No pasa nada A ver Vamos a poner Esto de aquí Spark No Re Vale Vamos a coger Este Venga Bien Ya tengo Equipado Esto de aquí Armadura Hostia Tengo Armadura Unas cuantas ¿Eh? Vale A ver Esta me da Es que no sé Lo que pone aquí No sé Lo que pone aquí Voy a tener que Practicar Ingleo Que Vale Yo me voy A guiar Por lo que Me dé Más Porcentaje ¿Vale? Dos Esta Ardenrover Vale Esta me Voy a ponerme Esta Venga Casco Tengo Las plumitas No Este me da Más Guantes Supongo Que los Guantes A ver Crea De 0 a 5 Ilusiones Azules Bueno Un toque Durante 10 segundos Con ¿Vale? Hostia puta Vale No sé Lo que Significa Así que No sé Yo Botas No tengo Botas Clase Nada Pues nada Pues de momento Esto es Lo que Lo que va A acontecer Hoy ¿Vale? Ya voy a Cerrar El vídeo Pero Pero Ojito Ojito Porque si Si el juego Está en beta Y es tan Frenético Adictivo Y divertido Como está siendo Hasta ahora O más Si puede ser ¿Vale? Porque todavía No hemos rascado Ni Ni la superficie De lo que es El juego En sí Este juego Va a ser ¿Qué coño? A ver Ah mira Pues no había visto Yo esto Ilusiones Vale Son Enemigos Ilusiones De enemigos Será para Para Practicar Si el juego Va por buen camino Y Meten cartas Interesantes Porque Os digo una cosa ¿Vale? Y esto lo digo Sin tirarme a la piscina Lo digo porque Lo sé Porque lo sé Por experiencia propia Y vamos Y pongo Las dos manos En el fuego Cartas Físicas De Magic De Gathering ¿Vale? Hay Miles Y miles Y miles Y miles Distintas ¿Vale? Hay muchísimas Distintas O sea Que Que pueden A ver Pueden coger Como referencia ¿Vale? Cartas Del juego Real Porque Yo Porque aquí Porque yo Reconozco Me suenan ¿Vale? Me suenan Algunas Algunas Cartas ¿Vale? Me suenan Algunas cartas De haberla visto En el modo Físico Yo supongo Que para Que cuando Vayan a meter Contenido De cartas Nuevas Cogerán Como referencia El juego De cartas Real ¿Vale? Porque Ahí Tienen Contenido Para Años Pero Para Años Os lo digo Muy en serio Las cartas Que más Mira Una carta Legendaria ¿Vale? Legendaria Que me acuerdo Yo Que usaba Mucho En mi Mazo Era Dacon Black Blade Y era un Guerrero Una carta Dorada Que era Guapísimo El dibujo ¿Vale? O sea Hay 20.000 Millones De cartas ¿Vale? Que pueden Meter al juego Adaptarlas Al juego O sea Contenido Tienen Para Reventar Y mapas Coño Los mapas Es lo de menos Pueden meter el mapa Que le den la gana Porque el mapa Es simplemente Inventárselo Pero las cartas Joder Pueden meter Un montón Vamos yo Si todo va bien Vamos a cruzar los dedos Si todo va bien A este juego Yo le auguro Un éxito Tremendo Claro Si te gusta Este Este estilo De juego A mi me encanta De momento me encanta ¿Por qué? Porque Si nosotros Mezclamos O sea Si en nuestra Baraja Metemos Eh Maná Negro Con Maná Verde Dependiendo De las cartas Que nosotros Tengamos Esto Va a crear Un contenido Casi infinito ¿Por qué? Porque cada Cada persona Que juegue Y esto Va a ser Bastante Remarcable En el modo PVP ¿Vale? Depende de las cartas Que tú tengas Vas a ser mejor O peor ¿Vale? Y Llegará un momento En que Nadie Tendrá Una baraja Igual a la tuya Nadie ¿Por qué? Porque Habrá tantas cartas Y tantas variaciones Y tantas combinaciones De cartas Que tú te puedes hacer Perfectamente Y sin ningún esfuerzo Una baraja Única Única ¿Vale? Eso sí Tienen que meterle Mucho contenido En cartas Muchas cartas Muchas Con que le metan 200 cartas 200 Bueno 200 es Vamos a poner 50 cartas ¿Vale? Por tipo de maná 50 cartas De pantano Bosque 50 de cada uno Eso va a ser Que las posibilidades Solo con 50 cartas De cada maná Las posibilidades Creen un abanico Tan grande Que Que podamos tener Una baraja Personalizada Y única ¿Vale? Y bueno Ya no me enrollo más Porque puedo estar Aquí Vamos Yo ahora mismo Estoy muy emocionado Con el juego este ¿Vale? Estoy muy emocionado Y estoy muy contento Y deseando Subir de nivel Y conseguir más cartas Yo creo que más cartas No hay ¿Vale? Como ya he dicho antes Habrá 12 de cada tipo Y ya está Estamos todavía en beta Pero bueno Estoy súper emocionado Con el juego Y nada No voy a Explayarme más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima